Bueno y continuamos esta noche de jueves, os lo anunciaba hace un ratito y hasta con nosotros Jaime Mateo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Siempre es un placer estar aquí. Y en esta ocasión Jaime, para hacer un pequeño balance de lo que han sido estos meses de legislatura y para hablar también un poquito de cara a futuro, de cara a las nuevas elecciones, porque hemos tenido la ocasión de hablar en otras ocasiones de lo que supondría no alcanzar un acuerdo a la hora de formar gobierno y finalmente Jaime, esto es lo que ha sucedido. Bueno, pues sí, yo creo que estos momentos son momentos para hablar de política, de política que interesa al ciudadano y de política que sirve o servirá para resolver los problemas que tienen los ciudadanos. En estos cuatro meses hemos visto facetas, caras aspectos de los partidos políticos que nos habían mostrado en las elecciones, con lo cual es importante que los ciudadanos saquen a las conclusiones de lo que se ha visto. Y lo que se ha visto ha sido un partido con el Partido Socialista enrocado en el no para formar una gran coalición con el Partido Popular, también dando cabida, ¿por qué no?, a Ciudadanos, para afrontar los grandes problemas y las grandes necesidades y sobre todo para dar esa estabilidad que había cogido ya España para darle esa progresión en la estabilidad de futuro. ¿Se puede hablar, Jaime, de fracaso en no haber conseguido formar gobierno? Vamos a ver, aquí hay que distinguir las posiciones que han adoptado los distintos partidos políticos. El Partido Popular, con Mariano Rajoy y Presidente de Funciones, siempre mantuvo una posición coherente frente a la fantasía oriental del señor Sánchez, secretario general del Partido Socialista, que dijo que él podía formar un gobierno y, desde luego, sabiendo que los números no le iban a dar. Y no solamente se puede hablar aquí de números, sino de lo que hubiera sido un gobierno formado por una coalición con la extrema izquierda, como podía haber sido Podemos. Evidentemente, fracaso para los que han intentado fingiendo y engañando y teatralizando la vida política española durante cuatro meses. Para el Partido Popular, no, porque el Partido Popular, desde el primer momento, dijo, a su majestad, no podemos formar gobierno. Partido Socialista, con Ciudadanos, formemos esa gran coalición. Y el rechazo fue absoluto e inmediato desde el minuto uno, desde el día 21 de diciembre. Fue no, no y no. Y si usted no ha entendido qué parte del no se lo vuelvo a aplicar, así fue. Jaime, ¿cómo han sido estos meses de legislatura? Porque pese a que no se ha logrado formar gobierno, sí que se ha trabajado, tanto en el Congreso como en el Senado, se ha trabajado en diferentes iniciativas. Para la provincia de Burgos, ¿cómo han sido estos meses? ¿Se puede decir que han sido meses fructíferos o han sido meses perdidos? Vamos a ver, afortunadamente el Partido Popular tenía en marcha muchos proyectos. Y esos proyectos el gobierno en funciones los ha seguido trabajando. Lo que pasa es que, claro, hay que saber lo que significa un gobierno en funciones. Un gobierno en funciones nada más puede dedicarse a tareas cotidianas, tareas ordinarias, y no puede adoptar nuevas decisiones ni nuevas políticas. Menos mal que tenemos aprobado un presupuesto que se le criticó enormemente al Partido Popular, que si iban a ser unos presupuestos electoralistas, que si iban a ser deprisa y corriendo, evidentemente se hicieron rápido. Empezamos a trabajar en el mes de agosto para que estuvieran aprobados, por supuesto, antes de las elecciones. Y eso ha salvado a la provincia de Burgos, precisamente, de un parón absoluto, por ejemplo, en lo que creo que tiene, digamos, ahora más refugor, que son las infraestructuras. No se ha perdido el tiempo. Con la línea de alta velocidad sigue trabajando, lo que pasa es que, bueno, pues han surgido unos inconvenientes técnicos en el falso del túnel de este par, que es que parece que esté gafado. Pero bueno, el ministerio sigue trabajando, yo lo he estado siguiendo esa obra, y desde luego llegará a la alta velocidad, porque además quiero reiterar las palabras que dice la ministra de Fomento, que afortunadamente hay presupuesto para ello, y las cuestiones que están surgiendo son cuestiones puramente técnicas, o sea, que hay dinero, no como en otras ocasiones que se presupuestaban, perdón, se firmaban los contratos, se adjudicaban y luego no había dinero para pagarlo. Tema de la alta velocidad. Hemos también sacado ya a licitación el tramo de la 12 que va de Ibea de Juárez a Burgos, ¿no? Con lo cual se ha seguido trabajando, insisto, no con la misma rapidez, con el mismo ritmo que hubiera sido necesario si hubiéramos sido un gobierno que hubiera gobernado en coalición con el Partido Socialista, así de claro se lo digo, que hubiéramos podido avanzar mucho más, pero desde luego no nos hemos olvidado de lo que hemos puesto en marcha. Por eso afortunadamente ha habido presupuestos y los parlamentarios burgaleses han sido trabajando en los intereses de Burgos. Se ha seguido trabajando con Peneles, por ejemplo, ahora me estoy acordando de una proposición no de ley que planteó el Partido Socialista en el Congreso, yo fui ponente de esa Penel en el Congreso de los Diputados de la Unión de Fomento, en la cual se incitaba al gobierno de España para que firmara los convenios oportunos con la Junta de Castilla y León para el desarrollo de centros y plataformas logísticas. Pues desde luego ahí estuvimos y votamos a favor el Partido Popular con el Partido Socialista. Claro, botón demuestra de que si el Partido Socialista hubiera querido sentarse con el presidente Rajoy, hubiéramos llegado a una entente y a poder seguir tirando de los intereses de Castilla y León. Evidentemente, cuando la gente quiere entenderse, se entiende. Y se ha seguido trabajando por Burgos y desde luego lo único es que no se han llevado proyectos legislativos porque no había gobierno y si no hay gobierno no pueden presentar esos proyectos. Pero ya le digo, no ha sido un tiempo baldío precisamente por esas dos misiones que hemos tenido. Seguir empujando proyectos de Burgos, hemos seguido trabajando con el tema de la Centro Núcleo de Santa María de Geroña también, hemos seguido también hablando de muchos temas que interesan a Burgos. Y, en segundo lugar, estos cuatro meses han servido para que otros partidos políticos dieran la cara frente al español, frente al votante y vieran qué han hecho o qué querían hacer con España. Entiende, Jaime Calle, haya llamado la atención a los ciudadanos que se hayan logrado acuerdos en este sentido, cuando se hablaba de la provincia, cuando se hablaba de trabajar en el Congreso y, sin embargo, ese entendimiento no haya alcanzado otras esferas. Pues, toda la razón, Alex, pero yo ahí me enroco en la posición inicial que mantuvo el Partido Popular. Mariano Rajoy tendió la mano al señor Sánchez y al señor Rivera. ¿Y qué respuesta obtuvo? Que el señor Rivera se volvió todavía, digamos, más contumaz en el ataque al Partido Popular y se asoció con el señor Sánchez e incluso votó hasta su programa. Qué lástima que no hubieran sabido entender la grandeza que tiene la posibilidad de haber realizado esa gran coalición. Únicamente el señor Sánchez miró por su posición personal dentro del Partido Socialista, a diferencia de Mariano Rajoy, que miró únicamente por los intereses de España, diciendo, y repito, y lo reitero y lo repetiré hasta que haga falta. Majestad, cuando el rey llamó para la sesión y para formar el gobierno, no cuento con los apoyos necesarios para formar gobierno. Es absurdo que perdamos el tiempo. El señor Sánchez ahí estuvo, como un Superman, diciendo, yo voy a formar gobierno. Y ya hemos visto el espectáculo al que hemos sometido a los ciudadanos españoles dentro del Congreso de los Diputados. Investidura fallida y luego, bueno, pues, mendigar a Podemos para formar un gobierno de extrema izquierda que, además, el Partido Socialista bien sabe que puede ser superado en las siguientes elecciones por Podemos y esa coalición que han montado ahora con Izquierda Unida. Con lo cual, la posición del señor Sánchez ha sido muy difícil en este supuesto. ¿Cuánto más le hubiera valido a él que hubiera demostrado que es un gran estadista y el Partido Socialista, que es un gran partido, que tiene una tradición histórica de apoyo siempre al principio y sistemas democráticos, qué bien hubiera estado esa coalición con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dentro de lo que son la lucha y defensa de los intereses de España. Yo, desde luego, no lo acabo de entender, porque hay que tener sentido de estadista y, en este supuesto, el señor Sánchez ha mirado única y exclusivamente por su posición personal. Jaime, ¿qué pasa con el trabajo que se ha realizado estos meses en el Congreso? ¿Caen saco roto? ¿Queda en una situación de stand-by? Es una pregunta también que se hace de los ciudadanos. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, vamos a ver. El reglamento del Congreso establece que, una vez que la legislatura finaliza, como ha sucedido con esta decimoprimera legislatura, las iniciativas legislativas que se hubieran tramitado y no hubieran podido ser ejecutadas o cumplidas o observadas por el propio Parlamento, decaen. Eso significa que pierden su propia validez. Lo único que es que en la siguiente legislatura se pueden volver a refrescar y volver a trabajar por las mismas. Pero, claro, yo en estos meses he visto iniciativas legislativas en forma de proposiciones no de ley que, desde luego, las ha presentado el grupo de extrema izquierda bolivariano como es Podemos, única y exclusivamente de cara a la galería. La última que presentó Podemos, que fue una solicitud de comisión de estudio para analizar el accidente desgraciado que hubo en Angrois. Cuando está sometido todavía esta subjudice, está sometido todavía a decisión judicial y, desde luego, también ha habido ya supuestos en los que han sido resueltos y ha habido también el pago de indignaciones y demás. Pues únicamente eso se hizo para nuevamente tener ellos la audiencia que necesitan y, desde luego, desde un punto de vista totalmente político, sin sentimiento ninguno de estar con las víctimas de ese accidente. El gobierno del Partido Popular, que en una comisión de investigación en su momento compareció a la ministra en el Congreso y se explicó. Y, desde luego, se mejoraron en diez puntos que se han establecido por el Ministerio de Fomento las cuestiones de seguridad, incluso se llegó a crear hasta la Agencia de Seguridad Ferroviaria como consecuencia de ese accidente. Con lo cual, eso ha sido todo cara a la galería. Y, desde luego, el trabajo que se ha hecho podría haber sido mucho más fructífero si no hubiera sido tan mediático, tan enfocado nada más a los medios y tan enfocado a determinados sectores de la sociedad. ¿Cómo afecta la situación en la que se encuentra políticamente España a su reputación o a su prestigio internacional, Jaime? Porque también se ha hablado mucho de lo que esperaba Europa de España en un momento como el actual. Muchos apuntaban incluso a ese pacto PP-PSOE desde otros países en los que es similar este tipo de pactos, pero ¿cómo afecta al final lo que ha sucedido estos meses y la imagen actual? Fíjese la solvencia que había generado el Partido Popular para España, cara a nuestros colegas de la Unión Europea y del resto del mundo, que España ha seguido creciendo. Paradójico. Sin un gobierno que tomara decisiones actualmente. Lo cual significa que el Partido Popular ha trabajado muy bien estos últimos años. Con sus luces y sus sombras, evidentemente. Pero ha trabajado bien. Pero hay un sistema que es que no se puede vivir permanentemente de las rentas, vale esa expresión. España necesita un gobierno estable, necesita un gobierno sólido. Y ese gobierno es un gobierno del Partido Popular en coalición con el Partido Socialista. Por eso, en estas próximas elecciones, yo lo digo claramente, nos jugamos mucho. Siempre se dice lo mismo. Pero yo creo que era el pueblo español y todos lo vemos que nos jugamos mucho más viendo a lo que hemos asistido estos últimos cuatro meses. Con lo cual, yo que sí apelo a la necesidad de que todo el mundo vote. Que vote una opción estable. Una opción estable. A ser posible, por supuesto, el Partido Popular, que es el que ha sacado a España de esa situación de impas en la cual se había sumergido desde el año 2011. Es necesario que salgamos todos a votar. ¿Por qué? Porque es que hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo de que esa coalición de izquierdas... Pero además es que no es una izquierda, digamos, actual. No es una izquierda moderna. Hemos visto que volvemos a tener en España el más ranzo de los comunismos. Cuando es una ideología totalmente superada. Salvo en países como en Corea del Norte, que hemos asistido ahora mismo a esos espectáculos de su dictador. China. Entonces, no es una política nueva. Volvemos a las cavernas. Volvemos al comunismo. Pero además, un comunismo radicalizado. Comunismo como el de Venezuela, que ya vemos allí como se vive. Insisto, es necesario que la gente se haya dado cuenta por dónde han respirado los diversos partidos políticos en este tiempo. En estos días se escuchan muchas cosas en la calle, Jaime. Y ciudadanos también dicen bueno, y si vuelve a suceder lo mismo, y si el mapa que dejan las elecciones de junio es similar, ¿qué va a pasar en España? Bueno, nosotros salimos, desde luego, con el aval que tenemos y la idea de futuro, salimos a ganar. Salimos a obtener el mayor número de diputados y senadores posible para que podamos culminar la faena que iniciamos en el año 2011, que se ha hecho mucho desde entonces. Sería bueno y bonito analizar todo lo que se ha hecho desde ese momento para llegar a un crecimiento del 3,4, para haber creado más de 475.000 empleos en este último año, para crecer más del doble que nuestros países del entorno, más que Alemania. Sería muy interesante las reformas procesales que se han hecho, reforma en la ley de seguridad ciudadana. Sería súper interesante recordárselo a los ciudadanos que ya nos encargaremos en la campaña electoral de hacerlo de una manera sencilla y asequible para todo el mundo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es seguir trabajando para poder dar esa estabilidad y confort a los ciudadanos españoles. Y en esta campaña se lo vamos a demostrar nuevamente de lo que es capaz el Partido Popular. ¿Que no obtenemos unos resultados que nos den una holgura para el gobierno? Pues insisto, a pesar de la dialéctica política que se va a ampliar a lo largo del proceso electoral, cada uno vamos a defender nuestro programa, pero el Partido Popular sigue insistiendo en la necesidad de una estabilidad para España. ¿Y cómo se puede conseguir esa estabilidad si los escaños no dan para formar un gobierno de mayoría? Seguir teniendo la mano al Partido Socialista con la cabida de Ciudadanos para dar lugar a esa gran coalición, ni más ni menos. Jaime, ¿cómo van a ser las candidaturas del Partido Popular? Porque en estos días también se está hablando mucho de si se van a repetir las mismas caras en algunos partidos, si hay renovación en algunos otros. En el caso del PP de Burgos, ¿va a repetir como candidato al Congreso? Pues eso es un tema que hay un plazo para hacerla, concepcionar, perdón, las listas electorales y presentarlas a la Junta Electoral. Y eso pues la directiva del partido ratificará o no a los que estuvimos como candidatos en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Yo desde luego tengo ganas, tengo ganas de seguir, tengo las mismas ganas que hace los 14 años que llevo en Política Activa. ¿Por qué? Porque es que veo además que ahora las situaciones en España se están regreciendo más todavía. Y hace falta estar ahí, hace falta dar el callo, hace falta aportar una experiencia, hace falta aportar los conocimientos que uno ha adquirido, no solamente por mi formación profesional como inspector de Hacienda del Estado, sino por ese gran bagaje del cual me he revestido durante mi etapa como delegado territorial de la Junta y en mi etapa de senador del Reino de España. ¿Cómo debe ser la campaña electoral, Jaime? Porque también es un debate estos días. Parece que lo que todos los partidos están de acuerdo es que debe ser más austera, debe ser coherente a la situación de nuestro país. Pero ¿cómo se va a realizar esa campaña? Pues vamos a ver, todas las campañas tienen que tener un fin último, que es lanzar los mensajes que van a mejorar la vida de los ciudadanos. Podemos hablar de los cinco grandes ejes que el Partido Popular va a manejar, que son la economía y la competitividad, que son las políticas sociales, que son la unidad de España, que son desde luego la mejora de las instituciones y desde luego también tenemos la necesidad de mejorar los derechos y libertades. Esos son los cinco ejes fundamentales de la política del Partido Popular. Y sobre eso, crear diversos pactos con los partidos políticos que en ese momento, si no se alcanza una mayoría holgada, llegar a hacer pactos para desarrollar esos temas. Hay que tratar los problemas que interesan al ciudadano. El empleo. El empleo. Año 2020 queremos tener trabajando una porción de españoles que sobrepase los millones necesarios para que la economía pueda seguir funcionando y que la estabilidad llegue a los domicilios, porque el pago de impuestos deriva del empleo y el pago de impuestos puede mejorar la educación, la sanidad, el bienestar de los mayores, etcétera, etcétera. Por eso es necesario seguir creando el medio millón de puestos de trabajo durante los años que restan hasta el año 2020 para tener incluidos más de 20 millones de españoles trabajando. Eso es fundamental. Espera el Partido Popular contar durante las próximas semanas también con la presencia en Burgos de figuras de la cúpula, de personas representativas del partido, o hay que dirigir la campaña hacia otros ejes o hacia otros puntos. Bueno, eso es un formato de campañas electorales que hay, que además a nosotros, a los militantes de base del Partido Popular, nos gusta ver a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque confiamos en ellos y desde luego somos conscientes de que ellos son los capaces y los que tienen la fuerza necesaria para sacar a España del problema que está ahora mismo inmerso y desde luego para dar continuidad a los trabajos que se han realizado en la pasada legislatura. A los militantes nos gusta ver a nuestros líderes y evidentemente alguno vendrá por aquí, ahora mismo no sabemos cuál, pero independientemente de esa visita que es de una tarde o de un día, el trabajo básico es el de los militantes, es el de la movilización de todos nuestros militantes a lo largo de nuestra provincia y ese es el trabajo que luego es el que cunde en las urnas y es el que da esa aportación de votos necesaria para que el Partido Popular gobierne en el gobierno de España. Jaime, estoy seguro que nos vamos a ver durante los próximos días o las próximas semanas una vez que se vaya acercando la fecha electoral, pero ¿qué mensaje trasladaría a la ciudadanía en el día de hoy? Porque van a ir a hablar mucho de campaña, van a ir a hablar mucho de elecciones. ¿Con qué mensaje le gustaría que se afrontase esta época? Pues con un mensaje de absoluta sinceridad y de absoluta camaradería con los ciudadanos y habitantes de la provincia de Burgos. Queremos salir a tratar de los problemas que realmente acucian a los ciudadanos y para resolver esos problemas les vamos a trasladar nuestros mensajes, les vamos a trasladar nuestras ofertas y nuestras propuestas, que desde luego van a ser matizadas con respecto a las que hicimos en el 20 de diciembre, pero claro, en este corto periodo de tiempo no puede haber variado mucho. El Partido Popular está obseso de la creación de empleo y ese va a ser el eje de la campaña electoral porque esa es la piedra filosofal, la piedra angular sobre la cual se va a construir el futuro y la alegría de todos los españoles y va a ser una campaña de proximidad y de cercanía. Yo creo que en el Partido Popular somos todos gente normal, yo por lo menos así me tacho. Hablamos con unos, hablamos con otros, hablamos con todas las personas que se quieran arrimar a nosotros y les explicaremos lo que ellos quieran. Por eso hay que quitarse de los problemas estos de retorcimiento político y ser personas normales porque en definitiva somos personas que estaremos dispuestas a resolver los problemas de los ciudadanos dentro de las fuerzas que ellos mismos nos den mediante los votos que nos transmitan. Es así de sencillo. Nos vamos a quedar con esto, Jaime. Lo dicho, nos vemos en unas semanas. Gracias por estar con nosotros y vamos a estar muy pendientes de esas candidaturas del Partido Popular. De acuerdo, muy amable. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.